Saber, tienen que conocer esa para el abdomen para saber por dónde se puede ingresar a la cavidad abdominal, por dónde hay menos riesgo de poder tocar un vaso sanguíneo, ¿bien? Y así evitar hemorragias. Y también para poder, en el caso que las personas se dediquen a hacer ecografía, bueno, poder dividir a ese abdomen para poder encontrar de manera más rápida ciertos órganos que están de manera profunda dentro de la cavidad abdominal, ¿bien? Bueno, primero vamos a delimitar esta pared del abdomen y vamos a ver que tenemos estructuras óseas que van a estar formando parte de lo que sería el techo, que el techo del abdomen va a estar dado por las vértebras lumbares, ¿bien? En todas las especies vamos a tener que tenemos vértebras lumbares, las últimas, principalmente todas las vértebras lumbares que variaban, según las especies, tenemos que irán de 6 en el equino, en el bovino, en el caso del perro, del gato, ¿bien? Pero también vamos a ver de que en una parte de su pared cráneo lateral, ¿están involucradas quiénes? Las últimas costillas. Porque si se acuerdan, teníamos que dentro de esa cavidad abdominal, teníamos que, ¿quién me separaba la cavidad abdominal? A ver, ya que estamos, hacemos como un leve repaso. ¿Quién? ¿Qué músculo se encarga de separar la cavidad abdominal de la cavidad torácica? El diafragma. El diafragma. El diafragma. Este músculo, ¿bien? Se posiciona de esta manera oblicua, en dirección ventrocranial, ¿bien? Y me va a separar todo lo que está en la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Por lo tanto, vamos a ver que hay una parte de la cavidad abdominal que se encuentra cubierta por las costillas, ¿bien? El diafragma que está detrás del diafragma se encuentra cubierta por las costillas. Y a caudal vamos a tener que nuestro límite es el coxal, ¿bien? Por lo tanto, estaríamos hablando un poco de los límites que vamos a tener en el techo, las vértebras lumbares, ¿bien? A caudal vamos a tener nuestro límite que es el hueso coxal y a craneal vamos a tener que, vamos a tener una parte cubierta por las costillas, por las últimas costillas, ¿bien? Acá como vemos, en el caso, todas estas estructuras que tenemos acá las vamos a poder palpar, todo lo que son las vértebras, ¿bien? Las apófisis espinosas, los procesos espinosos de las vértebras lumbares se van a poder palpar. Obviamente que va a depender del estado de nutrición en el que tenga ese animal. En el caso de los animales que estén flacos, se va a palpar, es más, muchas veces se ve directamente, y en los animales que tienen una mayor condición corporal, por ahí se va a complicar un poquito más por el depósito de grasa. Pero vamos a tener en cuenta acá lo que son las vértebras lumbares, vamos a tener en cuenta esto, cómo se llama esta sucesión de cartílagos costales que se van uniendo acá y se terminan desembocando todas juntas en el esternón. ¿Alguno se acuerda cómo se llaman estas costillas que se unen por medio de este cartílagos esternón? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Las falsas? El arco costal. El arco costal, perfecto. El arco costal, bien, ustedes también se lo pueden palpar, nosotros nos palpamos, bien, obviamente que también va a depender de la condición corporal. En los animales que tengan una condición corporal baja, o sea que sean mucho más delgados, se les va a marcar incluso sin necesidad de palparlo. Y en los animales que tengan una condición corporal más alta, o sea que tengan mayor cantidad de grasa, va a ser más difícil, bien. Pero vamos a ver de que también me va a estar delimitando parte de esa pared abdominal. Por lo tanto... ¿Rosé? Sí. ¿Cómo se llamaban las costillas que estaban, digamos, flotando, que no estaban conectadas con el cartílagos? Tenemos que las costillas que se conectan directamente al esternón por medio de su cartílago, porque cuáles son que cada costilla tiene un cartílago, que se une al esternón, es las costillas esternales o verdaderas, bien, se llaman. En cambio, las otras costillas que se terminan uniendo y formando el arco, bien, costal, se llaman asternales o falsas. Y en el caso del perro, el último par de costillas, en el perro y en el gato, directamente no tiene un cartílago que se una a este arco costal. Por lo tanto, se llaman flotantes, bien. Esa es una característica del perro y del gato, y nosotros también. Pero si no, tenemos las costillas verdaderas y las costillas falsas. Costillas verdaderas o esternales, costillas falsas o asternales se llaman también, bien. Bueno, como bien vimos, vamos a ver de que si yo, por ejemplo, marco líneas imaginarias desde acá, por ejemplo, desde el comienzo de la primera vértebra lumbar hacia ventral, bien, tomando parte de las costillas, y desde la tuberosidad coxal hacia ventral, bien, voy a poder dividir a ese abdomen en tres partes, bien. Voy a poder dividir lo que se encuentre justamente acá, yo marco acá a nivel de la primera vértebra lumbar y el esternón, el proceso sifoides, en una porción craneal o epigastrio, bien. La parte que se va a encontrar entre la primera vértebra lumbar, esta que yo voy delimitando, y la tuberosidad coxal, esta parte que me queda en el medio, sería el mesogastrio, y por último, si yo marco de lo que me queda en el abdomen hasta el pubis, bien, ahí me va a caer un pequeño espacio que es el hipogastrio o región abdominal caudal. Eso que les estoy nombrando es esto, bien. Acá podemos ver en el caso de un perro que está posicionado, se siente un perrito dorsal, como si lo estuviéramos por operar al perrito este. Vamos a ver que según esos límites que yo les acabo de indicar, vamos a poder primero separar dos regiones de ese abdomen. En una región abdominal craneal, bien, que es esta que podemos ver acá, esta región abdominal craneal, que es entre el, yo dije, vamos a marcar desde acá hasta acá, bien. Vamos a ver que va a estar a nivel de más o menos de las vértebras lumbensas, y vamos a tener que su límite va a estar acá por el cartílago sifoides. Bien, acá tenemos esta región que tenemos acá, delimitando con el cursor, es la región abdominal craneal o epigastrio, bien. Que a su vez la vamos a subdividir en regiones, en regiones parales y en regiones impares, bien. Profe, disculpe que lo corte, hay un chico que quiere entrar. Bueno, acepto ahora a los chicos que no pueden entrar, pero después voy a esperar como media hora, porque les di el tiempo para que se conecten. Ahí está. Dijimos, la región del abdomen, nosotros vamos a poder delimitar tres regiones, una región abdominal craneal, que dijimos que ya la delimitamos recién, que a esta, a su vez la podemos subdividir, bien, por medio de estas líneas que se ven acá. ¿Ven estas líneas imaginarias que ven así de craneal a caudal, y de este lado? Esas van a estar delimitando, ¿quién? O un músculo, que ya lo vamos a ver con más detalle, que se llama recto del abdomen, bien. Músculo recto, que es el famoso, el que nosotros, bueno, nosotros dicen. Las personas que van al gimnasio y hacen abdominales, cuando lo trabajan, se arman todos esos cuadraditos, esos ravioles, bueno, ese es el recto del abdomen, bien. Bueno, ese músculo, vamos a ver de qué va a pasar, se va a originar en relación a las primeras costillas, y se dirige a caudal para insertarse en el tendón prepúbico. Va a delimitar esta región. Por lo tanto, yo esta región abdominal craneal la voy a poder dividir. Lo que quede acá en el centro de ese espacio que estoy limitando, como está en relación al cartílago sifoides, que es el que yo les nombré, que dijimos que era la porción más caudal del esternón, se va a llamar región sifoidea, bien. Y a los laterales, tanto a la derecha como a la izquierda, vamos a tener a la región que dijimos de la cavidad abdominal, que va a estar cubierta por las costillas, porque se acuerdan que les comenté de que parte de la cavidad abdominal está cubierta por costillas, bien. ¿Qué parte? Bueno, esta región abdominal. Vamos a ver que los laterales se van a llamar hipocondrio, bien. Vamos a tener un hipocondrio derecho y un hipocondrio izquierdo, bien. Entonces ya pudimos dividir en tres a esa región abdominal craneal. Una región par, que va a estar formada por el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, bien. Y en el centro, una región sifoidea. Después, si nos vamos hacia caudal, dijimos que teníamos, bueno, ese espacio que nos quedaba como a nivel de la primera lumbar y la tuberosidad coxal, era todo este espacio que tenemos acá, todo esto que nos queda acá, bien. Que es la región abdominal media, bien. Es la región abdominal media o mesogastrio, bien. Acá también seguíamos las líneas, estas imaginarias, que nos delimita el recto del abdomen, este músculo. Bien, y vamos a ver que nos va a separar también en una región central y en regiones laterales. Esta región que está acá de manera central, acá bien, que es impar, va a estar en relación a la cicatriz umbilical, al ombligo. Por lo tanto, esa región se va a llamar región umbilical, bien. Mientras que a los laterales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, vamos a tener a los que se llaman los flancos, bien. Son estos, este espacio lateral que vamos a tener, que va a formar parte de la pared lateral del abdomen y que vamos a tener una característica. Acá no vamos a tener huesos, sino que vamos a tener músculos, bien. Vamos a tener un techo nada más, que va a estar formado por las vértebras lumbares y vamos a ver que después en sus paredes, que tanto por lateral y por ventral, no van a haber huesos, sino que van a haber músculos. Entonces esta es una característica que tiene esta región abdominal media. Y vamos a ver de que tenemos, en el centro tenemos esta región impar, que es la región umbilical, y a los laterales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, vamos a tener los flancos. O sea, dentro de la región del flanco, yo les dije que a nivel del techo recién, teníamos a quienes? A las vértebras lumbares. Vamos a ver que si yo miro acá en esta imagen que está acá, podemos ver esto que se ve acá, toda esta región que está acá, todo esto que se ve acá, el mesogastrio, donde podemos ver que no hay huesos, sino que van a estar unos músculos que ya lo vamos a desarrollar, que nos forman la pared del abdomen. Pero vamos a ver que acá, a los procesos transversos de las vértebras lumbares, vamos a tener una subregión, como que dentro del flanco tenemos esta subregión, que es la fosa paralumbar, o fosa de lijar. ¿Alguien le llama, o alguien alguna vez escuchó este nombre, fosa de lijar, o fosa paralumbar? ¿Personas que tengan vacas? No, pero no hay donde se tusan las vacas cuando están en el pastado. Perfecto. No se veía el nombre específico. Claro, es el nombre específico. El lugar donde, en el caso de los rumiantes, es muy común de que en las vacas, pastan cierto tipo de pasturas que tienen mucho, un alto porcentaje de proteínas, por ejemplo, las alfalfas, tréboles, bien, y no están tomando ningún, que impida el timpanismo, que impida que se formen burbujas, o que se produzca, que impide el eructo en las vacas, vamos a ver que hay una patología que se llama, ¿qué pasa? Estas vacas, dentro del rumen, todos los rumiantes tienen bacterias, bien, estas bacterias se encargan de degradar todo. El animal consume, ¿en dónde? En el rumen, que el rumen es una gran cámara de fermentación, que ya la van a ver más adelante, ahora cuando empecemos a ver los órganos del aparato digestivo, vamos a ver que este órgano, el rumen es una cámara fermentatoria, que constantemente está generando gases, pero estos gases, el animal, a la gran mayoría de los gases, los eructa, bien, ¿qué pasa? Hay muchas veces que por el alto contenido de proteína que tienen las pasturas, en vez de quedar como gas libre, se forman burbujas, estas burbujas, hacen de que no se puede eliminar adecuadamente este gas, y hace que ese rumen empiece a llenarse de gas, a llenarse, a dilatarse ese rumen, y va a empezar a comprimir todas las estructuras que estén cerca, y el rumen se encuentra de todo el lado izquierdo del animal, bien, que al comprimir tanto, va a impedir que ese diafragma se pueda contraer, por lo tanto, va a impedir la respiración, y esos animales, si no se lo asfixen de manera inmediata, pueden sufrir muerte por asfixia, bien, muerte por asfixia, por la compresión que genere ese rumen, contra el diafragma. Por lo tanto, uno de los tratamientos que se suele hacer, muchas veces, de manera de urgencia, es, se trocariza, se llama, se hace función con una aguja, con un trocar, que es como una aguja muy, pero de un diámetro muy grande, ¿en dónde? En la región del hijar izquierdo, en esta fosa para la izquierda, que es donde justamente se encuentra el saco dorsal del rumen. Se punza, y de esa manera se libera todo el gas que está en el rumen, que no se puede eliminar normalmente. ¿Estamos? Entonces esa es la finalidad clínica que tiene el saber justamente esta región de fosa para lumbar o fosa elijar, que es sumamente importante. Se encuentra justo por debajo de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Y por último, vamos a ver que tenemos la región abdominal caudal, que era esta que dijimos que si marcamos una línea imaginaria que bajaba desde la tuberosidad coxal hasta la entera del pubis, hasta la parte del pubis, es una región pequeña, bien, que se llama hipogastrio, que es toda esta región que tenemos acá, abdominal caudal o hipogastrio, que también vamos a poder reconocer una región central, bien, que es la región prepúbica, o región puesta que podemos ver acá, y a los laterales vamos a tener una región inguinal. Y esto lo voy a recalcar a la región inguinal, porque más adelante, ahora en el power, vamos a ver de que ahí tenemos una estructura que se llaman anillos inguinales, por donde van a pasar ciertas sumamente importantes. Bien. Profe, ahora quiero... Sí. No sé si se me corta a mí, o es el audio de usted, pero me escucha medio trabado. A mí también se escucha muy trabado. Chicos, Sí, a mí también. Se escucha muy trabado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a desconectar un ratito, voy a arreglarlo del internet, y ahí me conecto. Bueno, profesor. Gracias. 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 Ahí está, chicos, volví. Bueno, me van a ir avisando si se escucha mal, si se corta. Bien. Me van a ir avisando para poder aceptarlo, para poder ver el tema del internet. Hola, ¿se escucha? Bueno, bueno, perfecto. Se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, me van diciendo entonces, cualquier cosa, me frenan, me dicen, me paran, no tengo grama. Bueno. Vale. Listo. ¿Dónde había quedado? Espérenme. Acá. Bueno, entonces, habiendo visto las regiones del abdomen, dijimos entonces, hacemos un repaso, tenemos la región abdominal craneal, o el epigastrio, una región abdominal media, o mesogastrio, y una región abdominal caudal, o hipogastrio. Bien. ¿Por qué es necesario saber estas regiones? Justamente es necesario, por el hecho de que, a ver, espérenme. Justamente es necesario saber por qué. Porque vamos a ver que dentro de estas regiones, en profundidad, hay ciertos órganos, bien, y muchas veces en el día que usted, el día de mañana, usted necesite inspeccionar a un animal, si yo, por ejemplo, hago palpación en la región abdominal craneal, en el epigastrio, yo, palpación, presión, y hay dolor, me puede estar indicando un proceso que esté a nivel del estómago, a nivel del hígado, a nivel de la porción del lóbulo izquierdo, del páncreas, bien, si estamos en la región media, vamos a tener varias estructuras, y si estamos en la región abdominal caudal, también tenemos ciertas estructuras. Entonces, justamente, y aparte, para el tema de la cirugía, yo, depende del órgano que yo quiera abordar, bueno, por cierto, por cuál de esta región voy a poder ingresar. Entonces, es necesario conocer estas regiones para saber qué órganos tenemos en profundidad. Bien. Bueno, hablando de las paredes que me van a formar estas regiones, vamos a ver de que las paredes, principalmente, son de tipo muscular. Vamos a tener músculos, y vamos a ver que tejidos conectivos, como fascias, que me van a estar formando todo lo que es la pared del abdomen. Ya hablamos que en el caso del techo, va a estar formado por las vértebras lumbares, en el caso del epigastrio, de la porción de la región abdominal craneal, también van a estar involucradas las últimas costillas. Sí. ¿Podría repetir cómo se delimita la parte del hipogastrio? El hipogastrio, si yo tengo que marcar una línea imaginaria, el abdomen viene desde acá, desde el piso del pubis, pubis de esta manera, ¿bien? Entonces yo, si tengo que hacer, tengo que hacer, desde acá, yo voy a marcar una línea imaginaria, del nivel de la primera vértebra lumbar, hasta la región, y hasta el sifoides. Este es la región abdominal craneal. Yo, entre la región, entre la primera vértebra, y la tuberosidad, la primera vértebra lumbar, y la tuberosidad coxal, voy a tener todo lo que es la región abdominal media. Y si marco una línea imaginaria que baja la tuberosidad coxal, hasta el pubis, esta pequeña región que voy a tener acá, va a ser la región abdominal caudal, ¿bien? O hipogastrio. ¿Estamos? Perfecto. Listo. ¿Podría repetir la primera vértebra? La craneal. Pero no la entendí muy bien. Porque pensé que era de la primera vértebra Vamos a tener que, para la región del epigastrio, la región abdominal craneal, está aproximadamente en relación a la primera vértebra lumbar. Yo bajo una línea imaginaria, ¿bien? Hacia ventral, hacia el piso del abdomen, y de ahí me voy hasta donde, hasta el cartírago sifoides, que ese es mi límite craneal. Entonces esa región que voy a tener, va a ser la región abdominal craneal o epigastrio. ¿Bien? La región que me queda, justamente, entre la primera vértebra lumbar y la tuberosidad coxal, va a ser la región media, va a ser la región abdominal media o mesogastrio. Y por último, vamos a tener que, de esa línea que yo marqué, de la tuberosidad coxal, al piso del abdomen, y si me voy a caudal, hasta justamente el pubis, vamos a ver que es la región inguinal caudal o hipogastrio. ¿Quedó claro ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y vamos a ver de que las paredes, como yo le dije, bueno, en el caso de la región abdominal craneal, que tenemos, que estaban involucradas las costillas, también vamos a ver de que tenemos unos músculos, un grupo de músculos, que se van a encargar de formar, tanto las paredes laterales, como la pared ventral. Por lo tanto, hablamos de las paredes ventrolaterales del abdomen. Bien? Vamos a tener un grupo de músculos, y nos vamos más hacia el lateral. vamos a tener estos tres músculos, que están, que nombro acá, al músculo oblicuo abdominal externo, al músculo oblicuo abdominal interno, y músculo transverso del abdomen. Bien? Estos músculos, ¿por qué se llamarán oblicuo abdominal externo, y oblicuo abdominal interno y transverso? ¿Tienen ese nombre? Porque si estamos viendo acá, en el caso del dibujo este, podemos ver que la dirección de sus fibras, discurren de manera oblicua. Bien? Por lo tanto, los anatomistas decidieron ponerle oblicuos, y según su posición más externa, oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno, y en el caso del transverso, que es el más profundo de estos tres, directamente le pusieron transverso. Bien? Por lo tanto, vamos a ir detallando ahora cada uno de estos músculos. Y si nos vamos ya hacia el piso del abdomen, vamos a poder ver este músculo que se ve acá, que en este caso está cubierto por una túnica. Este músculo que está acá, que está separado por, que vamos a ver que tiene muchos dientres, un músculo poligástrico, porque tiene muchos dientres musculares. Bien? Por estas intersecciones tendinosas, esta partecita que se ven acá, es el músculo recto del abdomen, que es el que les comentaba que las personas que lo trabajan a los abdominales en el gimnasio, o en donde trabajan abdominales, se les va a marcar bien, justamente, lo cada vientre muscular. ¿Estamos? Vamos a ver de que, a su vez, todos estos músculos del lado izquierdo, se van a unir con los del lado derecho, ¿dónde? Justo sobre el plano mediano a ventral. Y justo donde está esa unión, en el plano medio ventral, vamos a ver una línea de tejido conectivo, bastante fibrosa, de color blanquecina, que se denomina línea alba, o línea blanca. Bien? La línea alba, o la línea blanca, es justamente la unión que vamos a tener, del lado izquierdo, del lado derecho, y de los rectos también, de toda esta musculatura, y de las fascias, de las vainas que me envuelven a estos músculos, me van a terminar formando, esta línea blanca, o línea alba, que tiene una importancia, muy grande, durante principalmente las cirugías. Bien? Ya la vamos a detallar más adelante. ¿Puedo explicar alguna vez la línea alba, o línea blanca? La línea alba, o la línea blanca, es la línea que se forma por la unión, de estos músculos, del lado derecho, y del lado izquierdo, y sus vainas, bien? Sobre el plano mediano a ventral. Esta línea es una línea blanca, fibrosa, palpable, se palpa, bien? Que no está vascularizada, bien? Por lo tanto es importante, tiene mucha importancia, pero el hecho de que, generalmente, la mayoría de las cirugías, de la cavidad abdominal, se ingresan por ahí, por la línea alba, se aprovecha, porque hay muy poco sangrado, bien? Y después, en el momento de suturar, al ser una estructura, bastante firme, genera una, es más fácil poder suturarlo. Bien? Y es más prolijo, por el hecho de que no tengo que cortar varias estructuras. Bueno, vamos a arrancar, de todos estos músculos que estuvimos hablando, bien? De las que me forman la pared ventralateral del abdomen, bueno, del lado derecho y del lado izquierdo, cuando se unen, a nivel del plano medio-ventral, bien? Porque justamente por ahí pasa el plano mediano. Vamos a tener que esta unión, va a formar lo que es la línea alba, o línea blanca. ¿Se entendió? Ya la vamos a ver más adelante, para que la puedan entender un poquito mejor. Bueno, vuelvo acá a esta imagen. Vamos a empezar con el más superficial de estos tres músculos, que es el músculo oblicuo abdominal externo. Acá como podemos ver, este músculo se va a originar a caudal, perdón, se va a originar de la cara lateral, de las costillas, aproximadamente desde la costilla 6 a caudal, 6, 7 más o menos, desde esas costillas hacia caudal, vamos a ver de que se va originando ese músculo, y tiene esta forma media como aserrada, bien? Parece el borde de un cuchillo tramontina, bien aserrado, y vamos a ver de que la dirección de su fibra es ventrocaudal, porque se apunta su extremo ventral hacia caudal. Por lo tanto, hablamos de que sus fibras tienen una dirección ventrocaudal. Repito, el oblicuo abdominal externo, es el más externo de estos músculos que vamos a ver de la pared del abdomen, y vamos a ver de que se origina al lateral de las costillas, y sus fibras se dirigen de manera ventrocaudal, bien? A medida de que ese músculo se va yendo más hacia caudal, las fibras se van haciendo más longitudinales, bien? Y más de tipo horizontales. Ya a esta altura son prácticamente horizontales, pero en la primera porción, su dirección es ventrocaudal. Y vamos a ver de que viene hacia caudal. Este músculo va a tener un engrosamiento que me va a formar este ligamento que podemos ver acá, bien? Este ligamento se llama ligamento inguinal, que este ligamento inguinal es parte del oblicuo abdominal externo, bien? Es la parte profunda de inserción del oblicuo abdominal externo. Y si podemos ver acá en esta imagen, también vamos a ver de que este músculo tiene una parte, que podemos ver acá de color más rojiza, que es su porción carnosa. Este músculo tiene una porción carnosa, bien? Y esta porción más blanquecina es su porción aponeurótica. Este suele ser muy típico de los músculos planos, porque estos son músculos, son planos, son bastante delgados, bien? Y vamos a ver de que tiene una parte carnosa y una parte aponeurótica, bien? Bueno, esa parte aponeurótica, vamos a ver de que en su porción más caudal, cuando se inserta, se va a engrosar para formar el ligamento inguinal. Y acá vamos a poder estar viendo, les voy dando un adelanto, este orificio que se ve acá. Este orificio que se ve acá de manera oval es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial es una estructura que tiene importancia porque por ahí van a pasar, en el caso de los machos, es cuando descienden los testículos de la cavidad abdominal, porque los testículos en la etapa embrional y en la etapa fetal se forman en la región dentro del abdomen, justo caudal de los riñones. Ahí se forman los testículos y a medida que transcurre la etapa fetal y ya cerca del nacimiento, descienden los testículos para llegar a dónde, al escroto, su posición final, porque los testículos para poder trabajar adecuadamente para la producción de espermatozoides y para la producción de hormonas, necesitan estar a una temperatura de uno o dos grados menos que la temperatura corporal. Por lo tanto, ¿qué hace el cuerpo bastante sabio? Los saca de adentro de la cavidad abdominal para que no esté a la temperatura constante del cuerpo y los ponen en la bolsa escrotal para que de esa manera puedan regular mejor la temperatura y se encuentren a un grado menos que el resto del cuerpo. En ese recorrido que hace el testículo para salir de la cavidad abdominal, va a pasar por una serie de anillos y canales que en este caso va a ser el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. Bueno, el anillo inguinal superficial es este, este que podemos ver acá, ¿bien? Que se encuentra sobre la porción aponeurótica del oblicuo abdominal externo, ¿bien? Y por ahí también van a pasar vasos sanguíneos y nervios. En el caso de las hembras, obviamente no va a pasar el testículo, pero sí van a pasar estos vasos sanguíneos y nervios. ¿Bien? Ya ahora más adelante vamos a detallar bien lo que es el anillo inguinal y el canal inguinal. Profe, perdón, ¿podrías repetirlo del ligamento inguinal? Vamos a ver que la porción más caudal del oblicuo abdominal externo va a estar formada por la porción aponeurótica, ¿bien? Dijimos que este músculo tiene una parte carnosa y una parte aponeurótica. La porción aponeurótica a caudal cuando se inserta forma un engrosamiento que es este que podemos ver acá, que en general se encuentra desde la tuberosidad coxal hasta la eminencia oiliopúbica, ¿bien? Podemos ver este engrosamiento que es el ligamento inguinal. ¿Bien? Vamos a ver también acá en este caso como tenemos el músculo oblicuo abdominal externo en el caso del perro, podemos ver acá hacia la izquierda tenemos la cabeza, hacia la derecha tenemos la cola, vamos a poder ver acá en color rojo cómo se ve la dirección de las fibras, ¿bien? Que tiene este músculo. Vamos a poder ver que dijimos que la dirección era ventrocaudal y acá de color rojo separa la porción carnosa de este color verde que es la porción ¿cómo les había dicho que se llamaba? Aponeurótica. Aponeurótica. ¿Bien? Esa es pregunta de examen, ¿bien? Las diferentes porciones que tienen estos músculos. Tienen una porción carnosa y una porción aponeurótica. Y tenemos que este músculo se va a insertar en gran parte en la fascia, perdón, en la línea alba que era la que les estaba nombrando que es esta línea que se ubica bien a ventral sobre el plano mediano. Este músculo se va a insertar ahí y a caudal se va a insertar ¿en dónde? En el ligamento inguinal. ¿Bien? También habíamos dicho que en su porción cuando pasa por la región inguinal ahí vamos a tener que se forma un anillo que es este que podemos ver acá que este anillo es el anillo inguinal superficial que también se encuentra sobre su porción aponeurótica. ¿Bien? Vamos a ver de qué está acá en este preparado. Sí. Perdón, no entendí si el anillo también se forma por la porción aponeurótica del músculo. Claro, el anillo se encuentra en la porción aponeurótica del músculo. Sí, sí. El anillo este se encuentra bien, acá podemos ver acá este es el oblicuo abdominal externo, miren cómo van las direcciones de la fibra, ventrocaudal, acá está la cola, acá a la izquierda estaría la cabeza y podemos ver bien esto que se ve acá bien, se ve el músculo y esto más blanquecina es la porción aponeurótica. bien, esta es la porción aponeurótica y acá con la flecha que marcan el número 2 vamos a ver justamente que al anillo inguinal superficial, que este anillo inguinal superficial se encuentra en la región inguinal, justamente por ese nombre, sobre la porción aponeurótica del músculo oblicuo abdominal externo, bien. Vamos a ver de qué una parte se va a insertar acá, como dijimos, acá viene a caudal, teníamos lo que era el ligamento inguinal y a ventral una parte también se va a insertar esta porción aponeurótica ¿sobre dónde? Sobre la línea alba, esta línea que dijimos que se encuentra se ubica bien sobre el plano mediano a ventral y vamos a ver que me va a ir envolviendo qué músculo les dije que se ubicaba por ventral, el músculo recto del abdomen, entonces estas porciones aponeuróticas van a ver que van a formar lo que se llaman vainas que las vamos a explicar ahora que me van a estar envolviendo a este músculo o cubriendo a este músculo recto del abdomen previo a insertarse sobre la línea alba o la línea blanca. Acá podemos ver ahora nos vamos más profundo acá se sacó el oblicuo abdominal externo y podemos ver al músculo oblicuo abdominal interno. Este músculo como podemos ver acá tiene la dirección de sus fibras es al revés a lo que habíamos visto el otro era ventrocaudal en este caso la dirección de las fibras son ventrocranial y también consta de una porción carnosa y de una porción aponeurótica. Vamos a ver de que en este caso este músculo el oblicuo interno del abdomen se va a originar en relación a lo que es la cresta ilíaca la tuberosidad coxal y las apófisis transversas de las vértebras lumbares bien para dirigirse hacia ventral y craneal bien vamos a ver de que ¿Puedo repetir el origen? ¿Cómo? ¿Puedo repetir el origen por favor? El origen sí el origen va a estar dado de este músculo en la tuberosidad coxal en el caso acá de los perros en la cresta ilíaca bien y las apófisis transversas de las vértebras lumbares ese va a ser el origen de este músculo y se va a tener una dirección de las fibras musculares ventro craneal también consta de una porción carnosa que es esta que podemos ver acá de color rojizo y una porción aponeurótica que es esta que podemos ver acá que está de color verde bien este también va a estar envolviendo va a cubrir aparte del recto del abdomen ya vamos a ver cómo lo cubre y también va a terminar insertándose en la línea alba acá en este preparado vamos a poder ver justamente este músculo que se ve acá es el músculo oblicuo abdominal interno acá a la derecha tenemos la cola a la izquierda tenemos la cabeza y acá vamos a poder ver justamente el origen que dijimos estaba en relación a la cresta acá la tubercia coxal en relación a las apófisis transversas de las vértebras lumbares bien y la dirección de su fibra es ventro craneal bien ventro craneal y esto lo repito chicos porque se pregunta bien esto se pregunta siempre en los exámenes y siempre lo ponen mal entonces anótenlo para ya tener esa referencia vamos a ver de que dijimos que tiene esta porción carnosa que es la que se ve acá bien y esta porción aponeurótica que está de color más blanquecina y acá podemos ver cómo está cubriendo acá este en el número 5 es el músculo recto del abdomen bueno vamos a ver que también va a estar envolviendo en ciertas partes a este músculo recto del abdomen por medio de las vainas antes de insertarse en la línea alba o línea blanca por último nos vamos a ir a este más profundo acá miren ya se cortó al músculo oblicuo abdominal interno para dejar el descubierto a quien al músculo transverso del abdomen que está acá como en un color más crema bien donde podemos ver que las fibras la dirección de sus fibras son transversas en relación a las otras tienen una dirección dorso-ventral son bien transversas bien por ese motivo los anatomistas le pusieron el nombre de músculo transverso del abdomen bien y acá podemos ver que sobre la superficie de este músculo entre el transverso del abdomen y el músculo oblicuo abdominal interno van a discurrir todos estos nervios espinales que ya lo vamos a nombrar más adelante de los cuales también tienen que saber cuáles son este músculo también se va a originar a nivel de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y se va a insertar en la línea alba bien en este preparado de acá podemos ver hacia la izquierda tenemos la cabeza hacia la derecha tenemos la cola y vamos a ver cómo se origina acá a nivel de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y tiene una dirección bien transversa ventral las fibras y acá podemos ver estos de colores blanquecines estas líneas que se ven acá una consulta ¿podría mostrar en una imagen la línea alba la línea blanca? ahí la voy a mostrar más adelante cuando les hable del recto del abdomen ahí se los muestro ok ahí se los muestro chicos no sean drama vamos a ver de que acá también vamos a ver sobre las superficies de estos músculos hay un grupo de vasos sanguíneos que se ven acá que ya los vamos a ver ahora cuando veamos la parte de irrigación de pared de abdomen por último la capa más profunda que vamos a tener una vez que sacamos todos estos músculos tanto el oblicuo abdominal externo el oblicuo abdominal interno y el transverso del abdomen nos va a quedar una capa de tejido cultivo que se llama túnica sí ¿quién está hablando? perdón ¿podría repetir de vuelta el origen del oblicuo del oblicuo transverso? ¿del transverso? sí el transverso del abdomen se origina de los procesos transversos de las vértebras lumbares y se dirige hacia ventral para insertarse sobre la línea alba bien para insertarse ahí en la línea alba bien dijimos que se origina en los procesos transversos de las vértebras lumbares y se dirige hacia ventral de manera por eso las fibras son transversales bien en relación a los oblicuos y se termina insertando en la línea alba que ya la vamos a ver ahora por último por último vamos a cuando se sacan estos tres músculos vamos a ver que nos queda una túnica más profunda que es la fascia que ya va a estar cubriendo toda esta parte esta pared interna de los músculos esta fascia se llama fascia transversa esta es la fascia transversa del abdomen se llama bien es la capa más profunda que tenemos antes de ingresar a la cavidad abdominal bien la porción más profunda es la fascia transversa se acuerdan que en tórax hablábamos que había una fascia que era la fascia endotorácica bueno en este caso es la fascia transversa entonces vamos nuevamente en el caso de que a ustedes les pregunten por ejemplo o ustedes quieren realizar una cesárea por ejemplo en el caso de una yegua por acá por el flanco que tienen que incidir para llegar a la cavidad abdominal tienen que incidir las siguientes estructuras obviamente la piel todo el tejido subcutáneo que acuérdense que hay músculos cutáneos y en los músculos cutáneos del tronco y una vez que inciden ese van a tener a que músculo al músculo oblicuo abdominal externo y yo por qué les hice hincapié con el tema de la dirección de las fibras del oblicuo abdominal externo y el interno y el transverso justamente para que en este caso nosotros no cortemos como a nosotros se nos antoje sino que tenemos que seguir la dirección de las fibras musculares muchas veces lo que se hace en vez de cortar se divulsiona el término divulsionar es cuando yo con una tijera sin cortar pongo la tijera cerrada en dirección a las fibras musculares que vimos y la abro pongo la tijera cerrada y la abro de esa manera yo separo las fibras musculares sin cortarlas y de esta manera voy a lograr un menor sangrado y una vez que se termina la cirugía que se cicatrice mucho más rápido por ese motivo yo no tengo que cortar el tumor ¿como? ¿estarías desgarrando? no, no no se estaría desgarrando porque yo cuando desgarro el término desgarrar es cuando se estira la fibra y se corta en este caso yo la separo imagínense ¿vieron las cortinas esas que por ahí separan las puertas que separan un ambiente de otro que tenemos una cortina? bueno cuando yo meto la mano para separar la cortina eso sería divulsionar en cambio si yo agarro y tironeo de la cortina hasta que se rompe ese caso es desgarrar bien en este caso es divulsionar yo me sí digamos que la tijera se pone de forma transversa las fibras y se abre la tijera una tijera obviamente especial ahí les busco un video para que ustedes lo puedan visualizar ahí déjenme que ya ok no 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 Gracias. 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 Ah, estoy buscando un video, ya vuelvo. Ah, bueno, bueno. Se me había cortado. Bueno, nada más que pongo en silencio porque tengo un perro que está durmiendo al lado mío y está roncando, se queja. Hace todos los sonidos que no tienen que hacer. Gracias. Hace todos los sonidos que no tienen que hacer. No estoy grabando ningún video por el momento, pero bueno, ya después de última les mando el link, les dejo acá el link directamente para que lo puedan buscar. ¿Bien? Bueno, continuamos. Sí, profesor, no hay problema. Sí, la divulgación es para que ustedes se imaginen, ustedes tienen la mano así con todos los dedos cerrados. Bueno, si ustedes meten los dedos de la otra mano en el medio de los dedos y abren los dedos, bueno, se separan los dedos. Ese acto de separar se llama divulsión. Yo si meto y separo se llama divulsión. Estoy separando justamente las fibras que van en la misma dirección. Entonces, bueno, a modo de repaso dijimos que la pared, entonces la porción ventrolateral, va a estar formada por estos tres músculos. El oblicuo abdominal externo, el oblicuo abdominal interno, el transverso del abdomen, y vamos a tener que la más profunda, la capa más profunda, es la fascia transversa. ¿Bien? La fascia transversa del abdomen. Esta fascia transversa del abdomen, ya vamos a ver que en la porción más profunda, va a estar en contacto con quién? Con el peritoneo. ¿Bien? Por lo tanto, ya una vez, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una cesárea, bueno, van a tener que incidir toda esta capa, y cuando inciden, la fascia transversa, recién ahí van a poder ingresar a la cavidad abdominal. Acá podemos ver cómo se ve esta membrana. A ver, esta es una disección hiperfina, ¿bien? Generalmente uno cuando levanta el músculo ya del transverso del abdomen, esta fascia está muy pegada al transverso del abdomen. Y también está muy pegada al peritoneo, por lo tanto, cuando uno trata de cortar, se termina cortando todo, ¿bien? Porque es muy delgada, imagínense, es más fina que un papel. ¿Estamos? Y vamos a ver acá... ¿Escuchaste el peritoneo? ¿Que no escuché, profe? El peritoneo ya lo van a ver ahora cuando vemos la parte digestiva. El peritoneo, ¿se acuerdan cuando en cavidad torácica vimos las pleuras? Que las pleuras eran estas membranas cerosas que estaban cubriendo todo lo que era envolviendo los pulmones, ¿bien? Y la cavidad torácica. En este caso, el peritoneo es la membrana cerosa que está envolviendo la cavidad abdominal y los órganos que están dentro de esta cavidad. ¿Bien? Eso es el peritoneo, es la membrana fibrosa que se encuentra cubriendo la cavidad abdominal y los órganos que se encuentran dentro de ella. Bueno, como les contaba, acá podemos ver una vaca, ¿bien? Que se está disecando. Y podemos ver de acá, miren, prácticamente no se ve, se ve un poco nada más de lo que es los músculos estrés, los músculos oblicuo abdominal externos, pero no se ve porque prácticamente está cubierto por toda una membrana de tejido conectivo, ¿bien? Miren acá cómo se ve, toda esta membrana de tejido conectivo, que acá se ve media blanquecina, pero tiene un color más amarillento, ¿bien? Que se llama túnica flava. Túnica flava, túnica amarilla o túnica abdominal. ¿Bien? La túnica flava, la túnica amarilla o la túnica abdominal es una túnica que se encuentra superficial al oblicuo abdominal externo, ¿bien? Y al recto del abdomen y sirve a modo de red, es como si fuera tipo una faja, ¿bien? Sirve para darle soporte a ese abdomen, porque imagínense que en el caso de los rumiantes, como yo les comentaba, tienen vísceras de gran tamaño, como lo es el rumen, en el caso de los equinos, como es el caso del ciego y el colon ascendente, son órganos que tienen mucho tamaño y son muy pesados. Por lo tanto, en esta especie, en el bovino y en el equino, la fascia profunda, que va a estar cubriendo a este músculo oblicuo abdominal externo y al recto del abdomen, se va a engrosar y va a formar esta túnica que se llama túnica flava, que es a modo de una faja, para que ustedes más o menos le den una idea. Y va a estar cubriendo, miren cómo está cubriendo todo acá, todo esto, todo esto, es túnica flava, ¿bien? Todo esto, acá se ve la túnica flava, que está cubriendo, está muy pegada, pero muy pegada, al oblicuo abdominal externo y al recto del abdomen, ¿bien? Tiene mucho tejido también fibroelástico, lo cual va a ayudar a darle un poco de elasticidad también a este abdomen, pero ayuda a contener todo el peso que hay dentro de ese abdomen. Y también es súper importante que el día que ustedes se dediquen a la cirugía, el que se dedique a la clínica o a cirugía de grandes animales, cuando se opera, que se entra a la cavidad abdominal, después de suturar todos estos músculos que hemos visto, tienen que suturar esta túnica externa, que es la túnica flava, porque justamente, como les contaba, es la que le da este aporte, este soporte, esta ayuda, para contener a todas esas vísceras. Se encuentra solamente en los equinos y en los bovinos, está ausente en el perro y el gato. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Digamos que esa túnica flava sirve para sostener todo ese peso que tiene el animal. Así es, así es. Sirve para darle mayor soporte a esa pared abdominal, para ayudar a esos músculos que ya hemos visto, se encuentra bien externa al músculo oblicuo abdominal externo y al recto del abdomen, es una dependencia de la fascia profunda, porque acuérdense que la fascia profunda es la que está en relación a los músculos, es una dependencia de esta, está engrosada, tiene tejido elástica y tiene un color amarillento porque tiene mucha grasa. ¿Bien? Entonces por eso le pusieron flava. Flavus en latín viene de amarillo, por eso se llama túnica amarilla, túnica flava o túnica abdominal. ¿Bien? Acuérdense que está solamente en el bovino y en el equino. Y vamos a ver este músculo que se encuentra bien por ventral y la famosa línea alba de la que estábamos hablando. Esta es una vista ventral, en el caso de un perro, donde vamos a poder ver que se visualiza bien, miren acá en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, este músculo bien recto, ¿bien? Que se ve acá, que está separado por estas intersecciones tendinosas de color blanquecina, ¿bien? Vamos a ver que tiene muchos vientres, cada uno de estos es un vientre, y este es el recto del abdomen. Este músculo recto del abdomen se origina en relación a las primeras costillas, ¿bien? Y se dirige hacia caudal para insertarse en el tendón prepúbico, que es este tendón que vemos acá, para insertarse en el tendón prepúbico. Se origina en relación de la porción ventral de las primeras costillas y se dirige a caudal para insertarse en el tendón prepúbico. Este músculo es un poligástrico, o sea que tiene muchos vientres, ya que se encuentra separado por intersecciones tendinosas. Y este es el músculo que yo les comentaba, que en el caso de que las personas que entrenan, se les marca bien cada uno de estos vientres, ¿bien? Y vamos a ver de que este músculo, miren acá en la imagen que tenemos acá a la izquierda, vamos a ver que va a estar cubierto de manera parcial en algunos lugares, en otros, de manera total, ¿bien? ¿Por quién? Por las porciones aponeuróticas, ¿bien? De los músculos que estuvimos viendo, de estos oblicuos, que van a formar lo que se llaman vainas del recto del abdomen, porque lo están envolviendo, lo están envainando a este músculo. Y vamos a ver que todos estos se van a insertar sobre esta línea, que vemos acá, esta línea que está acá en el plano mediano, a ventral, esta línea que la estoy marcando acá con el cursor, que esta es la famosa línea ALBA. Ustedes cuando hagan las cirugías, y necesitan entrar por cavidad, a la cavidad abdominal, van a ingresar por acá en la mayoría de las cirugías, por lo que se llaman la parotomía medianas, ¿bien? Las parotomías medianas justamente entran por acá, por la línea ALBA. Entonces cuando ustedes inciden la piel, y empiezan a despejar todo lo que es el tejido subcutáneo, automáticamente, ¡uh, perdón! Tienen que buscar esto, la línea ALBA, ¿bien? O línea blanca, ¿bien? Que en esta línea es donde dijimos que se van a insertar todos estos músculos que estábamos hablando. ¿Dudas hasta acá? ¿El origen del recto del abdomen, músculo recto del abdomen? El origen del músculo recto del abdomen va a estar en relación a las primeras costillas, a la porción ventral de las primeras costillas, y se va a dirigir hacia caudal para insertarse en el tendón prepúbico. ¿Estamos? Perfecto. Entonces podemos ver acá que, a medida de que este músculo va descurriendo más hacia caudal, va a estar cubierto por más capas. Miren acá cómo está cubierto, de a poco vemos cómo se le van sumando capas, y en su porción más caudal está cubierto de manera superficial por varias capas. Y acá podemos ver estas de las regiones, ¿se acuerdan cuando hablamos? Las regiones inguinales. Bueno, miren acá cómo es la porción del oblicuo abdominal externo. Acá vamos a ver que tenemos, ¿qué cosa? El anillo inguinal superficial. De dónde van a salir ciertas estructuras. Mira, acá se ven el cordón espermático. Y bueno, acá estamos haciendo un corte, un corte transversal, ¿bien? En diferentes, a diferentes niveles del abdomen, para ver cómo estos músculos, cómo las porciones estas aponeuróticas, mandan estas envolturas que me envuelven al recto del abdomen, hasta, dijimos, insertarse en la línea blanca o la línea alba. ¿Bien? Acá como podemos ver, A, B, C, D, son los diferentes cortes que se van a hacer a diferente altura. Acá, a nivel del C, tenemos lo que es la cicatriz umbilical. ¿Bien? Después tenemos hacia craneal de la cicatriz umbilical, y hacia caudal de la cicatriz umbilical. Y acá, en la imagen que está a la derecha, ¿bien? Podemos ver ese corte transverso y vamos a poder ver esos músculos en los diferentes niveles. Por ejemplo, si vamos acá a la A, que es la porción más craneal de este abdomen, vamos a poder ver que dijimos, miren, acá va a estar, obviamente que acá, bueno, falta la piel, ¿bien? Acá está la fascia en estos puntos discontinuos que se ven acá, bien externos, es la fascia profunda, que dijimos que esta fascia profunda, en el caso de los rumiantes y del equino, se engrosa más de lo normal para formar, ¿qué? La túnica amarilla. La túnica amarilla. La túnica amarilla, la túnica flava. Perfecto, perfecto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que, por debajo, dijimos que iban a estar en contacto, ¿de qué músculo? De este músculo que vemos acá, que es el más superficial, que es el oblicuo abdominal externo, ¿bien? El oblicuo abdominal externo, que es este, dijimos, siempre va a estar envolviendo, siempre va a estar cubriendo, ¿a quién? Al recto del abdomen, ¿bien? Siempre va a estar cubriendo al recto del abdomen. Y acá lo podemos ver, como viene, bueno, acá no diferencia la porción aponeurótica de la porción carnosa, pero vemos como este más rosado, viene por acá, y vamos a ver que esto que vemos acá, esto que se ve acá, este y este lado, como una forma así, media de lágrima, es el recto del abdomen, el músculo recto del abdomen. Y acá en medio podemos ver esta unión blanquecina, bueno, esta unión blanquecina es la línea alba, ¿bien? O línea blanca. Y como podemos ver, es blanca, bueno, como lo indica su nombre, ¿por qué? Porque tiene mucho tejido conectivo y carece de vasos sanguíneos. Por ese motivo se utiliza para entrar ahí, porque se evita de esa manera hemorragias, complicaciones, ¿bien? Y al momento de suturar es mucho más fácil. Bueno, podemos ver que de esta manera en la región A, cuando se hace un corte, vamos a ver que tenemos el más externo, es el oblicuo abdominal externo, que me va a estar cubriendo bien por fuera al recto del abdomen. Acá tenemos de un lado y acá tenemos del otro. Mientras que internos, de manera más profunda, vamos a tener al oblicuo abdominal interno, que es este que se ve acá más oscuro, ¿bien? Al transverso del abdomen, que es este que está acá, ¿bien? Este que está acá, el transverso del abdomen. Esto que está con línea de puntos es la fascia transversa, que les hablé, que estaba en relación al transverso del abdomen. Y ya por dentro, esa línea que se ve acá bien fina, sería el peritoneo, que les dije que es esta membrana cerosa que está cubriendo la cavidad abdominal y los órganos que están dentro de ella. ¿Qué pasa? A medida que nos vamos hacia caudal, estos músculos empiezan a hacerse un poquito más superficiales y me empiezan a cubrir un poquito más al recto del abdomen. Miren acá en el caso, a nivel del corte, a nivel B, vamos a ver, bueno, por fuera nuevamente, fascia transversa, el oblicuo abdominal externo, que siempre va a estar por fuera, pero acá vamos a ver de que en el caso del oblicuo abdominal interno, a ver, espérenme un segundo. Ahí está. En el caso de, acá en el corte que está a la altura B, vamos a ver que en este caso el oblicuo abdominal interno, su porción aponeurótica, va a formar dos láminas que me van a estar envolviendo de manera superficial o externa y de manera interna al recto del abdomen. Por lo tanto, en este lugar vamos a ver de que se dividen dos láminas, una lámina externa y una lámina interna, bien, del oblicuo abdominal interno, bien, y de manera más profunda volvemos a tener al transverso del abdomen, a la fascia transversa y al peritoneo, bien. Si nos vamos ahora a nivel, acá de donde está la C, que es a nivel umbilical, vamos a ver que tenemos por fuera, ¿a quién? Al oblicuo abdominal externo, y en este caso, el oblicuo abdominal interno también pasa por fuera del recto del abdomen. A medida que se va yendo hacia el caudal, estos músculos se van haciendo más externos también, me van cubriendo más al recto del abdomen, bien, de manera interna me va a quedar el transverso del abdomen, la fascia transversa, y el peritoneo que eso siempre va a mantenerse dentro, bien. Y si nos vamos bien a caudal, como marca acá a nivel de la D, vamos a ver que tenemos la fascia profunda, el oblicuo abdominal externo, el oblicuo abdominal interno, y el músculo transverso del abdomen, cubriendo completamente por fuera al recto del abdomen. Por lo tanto, acá podemos ver, miren, acá vamos a ver de qué esté bien el recto del abdomen, y podemos ver acá cómo, primero lo cubre acá el oblicuo abdominal externo, después, a medida que se va yendo hacia el caudal, miren acá, las dos hojas del oblicuo abdominal interno, cómo lo cubren, y a medida que nos vamos más hacia caudal, se hace superficial este, y acá, miren, prácticamente ya se deja de ver el recto del abdomen, ¿por qué? Porque el transverso del abdomen lo está cubriendo también, miren acá cómo ya el transverso del abdomen está cubriendo por fuera al recto del abdomen. Bien. Entonces estos músculos, a medida que se van hacia caudal, se van haciendo más superficiales. Vamos a ver que en la región más craneal, el que siempre va a estar superficial, es el oblicuo abdominal externo, después, el oblicuo abdominal interno va a cubrir al recto del abdomen por una lámina interna y una lámina externa, después, directamente, se pone de manera superficial el oblicuo abdominal externo, interno, perdón, y en la porción más profunda, más caudal, este que es el transverso, vuelve a salir a la porción más superficial, quedando el recto del abdomen en profundidad. ¿Se entendió eso, chicos? Porque por ahí es muy compleja esta parte y suele ser media jodida para entender. Es entendible, pero es medio confuso. ¿Cómo? Es entendible, profe, esto, pero es medio confuso. Es súper confuso, no es medio, es súper confuso. Lo que ustedes tienen que saber de que la porción esta aponeurótica se va haciendo más externa cada vez y el músculo recto del abdomen va quedando como más profundo. En la porción más craneal del abdomen, vamos a ver de que la más superficial, obviamente, siempre va a ser la del recto, del oblicuo abdominal externo, después, a medida que se va haciendo hacia caudal, el que empieza a hacerse más superficial es el oblicuo abdominal interno y si nos vamos más hacia caudal es el transverso del abdomen el que termina quedando cubriendo por fuera, sería bien superficial, al recto del abdomen y el recto del abdomen me termina quedando más profundo. ¿Bien? Es medio confuso, pero bueno, esto lo tienen que saber, lamentablemente lo tienen que estudiar, esto le va a ser útil después cuando hagan cirugía, cuando se dediquen a la parte de cirugía, porque muchas veces les piden que dibujen esto, ¿bien? Cómo están formadas las vainas del recto del abdomen en las diferentes porciones, en la porción craneal, en la porción media y en la porción caudal del abdomen, y tienen que dibujar esto, que la porción más craneal va a estar cubierto solamente por el oblicuo abdominal externo, en la región media va a estar cubierto por el externo y por el interno y en la porción caudal va a estar cubierto por el externo, el interno y el transverso. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí, profe? Sí, profe. ¿Seguro? Cualquier cosa volvemos a retomar, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos que, dijimos que esa estructura que tenemos fibrosa sobre el plano mediano ventral es la línea alba. ¿Bien? Bien, acá podemos ver nuevamente cómo se ve la línea alba, bien, acá está toda la línea alba, que es esta línea que se ve bien blanquecina. Podemos ver cómo está el oblicuo abdominal externo, siempre va a estar cubriendo ¿a quién? Al músculo recto del abdomen, miren acá cómo se ve el recto del abdomen, acá se ve, miren, el oblicuo abdominal interno, el transverso, ya a esta altura van a estar súper superficiales y miren el recto del abdomen se lo ve bien a profundo, bien a caudal, para terminar insertándose ¿en dónde? Acá, a nivel del tendón prepúbico. Que se acuerdan que ese tendón prepúbico va de eminencia iliopúbica a eminencia iliopúbica. Y acá vamos a encontrar a esta estructura que les estaba nombrando. ¿De dónde va el tendón, profundo? El tendón prepúbico va de eminencia se encuentra en el coxal la inserción que es eminencia iliopúbica a eminencia iliopúbica que está ahí en el hueso coxal. Ese tendón se inserta va desde eminencia iliopúbica a eminencia iliopúbica del otro lado, del lado derecho del lado izquierdo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y acá, como podemos ver, esto que está acá es la región inguinal porque ya estamos acá en la región de la ingle. Bien. Y acá podemos ver estos anillos que podemos ver acá que en este caso, miren, está sobre la porción aponeurótica del oblicuo abdominal externo. ¿Se acuerdan cuál era este? ¿Anillo inguinal superficial? el anillo inguinal superficial. Perfecto. Dijimos que sobre la porción aponeurótica del oblicuo abdominal externo teníamos al anillo inguinal superficial. Bien. Y en profundidad no se encuentra dispuesta de la misma manera, se encuentra dispuesta de otra manera, miren, nada que ver, vamos a tener ¿a quién? Al anillo inguinal profundo. Bien. Al anillo inguinal profundo. Que este anillo inguinal profundo va a estar abierto ¿hacia dónde? Hacia la cavidad abdominal. Bien. Y vamos a ver que el recorrido que hace desde el anillo inguinal profundo al anillo inguinal superficial se va a llamar canal inguinal. Bien. Sería el recorrido que hay entre el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial es el canal inguinal. Por ese canal inguinal vamos a ver que va a pasar qué cosa. ¿Se acuerdan que yo le dije que por ahí desciende el testículo? Por lo cual vamos a ver que va a pasar por ese canal inguinal y el anillo inguinal van a pasar este cordón espermático bien el cordón espermático va a pasar la arteria y vena también van a pasar arteria y vena pudenda externa ¿el cordón espermático? Sí. ¿Sería la vinza? Es la vinza tal cual es lo que en el campo se conoce como la vinza bien ese cordón espermático yo lo vamos a ver cuando veamos la parte reproductor va a estar formado por la arteria vena testicular proceso vaginal y conducto deferente esa estructura me van a formar este cordón espermático bien que es la vinza en el campo sí ¿qué pasó? No, que si puede repetir las tres estructuras que lo forman No, el cordón espermático ya lo van a ver después se los tiro ahora como para para tirarles los nombres va a estar el conducto conducto espermático pueden poner también se llama cordón espermático se llama va a estar por el conducto deferente arteria y vena testicular y el proceso vaginal esa estructura me van a estar formando este cordón espermático igual no ahora no hace falta que se lo sepan con que me digan que por el canal ininal pasa el cordón espermático ya está suficiente bien ya después cuando les pregunten cómo está formado el cordón espermático ahí sí van a tener que detallar pero ahora necesitamos saber que por este canal ininal va a pasar el cordón espermático en el caso de los machos obviamente bien pero también va a pasar este músculo que se ve acá miren en la imagen que se ve este músculo que este músculo se desprende de acá de la pared del abdomen miren acá tenemos este músculo que es el oblicuo abdominal interno en su porción más caudal va a desprender este músculo que es dependencia del oblicuo abdominal externo que se llama músculo cremaster bien músculo cremaster el músculo cremaster es un músculo que depende del oblicuo abdominal interno bien y va a ayudar a qué a elevar y a descender el testículo seguramente les ha pasado de que cuando hace frío están bien pegados al cuerpo los testículos y cuando hace calor están bien alejados del cuerpo bien por eso en verano están ahí como más incómodos que en invierno están como más juntitos bien por justamente este músculo que va a estar contrayéndose y relajándose y de esa manera para qué porque como se acuerdan que yo les comentaba que los testículos trabajan a una temperatura menor que la temperatura corporal generalmente es un grado no es mucho entonces generalmente cuando hace calor va a alejarlo del cuerpo para que no estén trabajando con tanta temperatura y cuando hace frío lo va a pegar al cuerpo para conservar la temperatura bien y el encargado de hacer esto es ese músculo que es el músculo cremaster el músculo cremaster el oblicuo abdominal interno ¿se entendió? sí lo que no noté son las arterias y venas que pasan por ahí las arterias y venas que pasan por ahí son las arterias y venas pudenda externa y el nervio génito femoral arteria y venas pudenda externa y el nervio génito femoral estas estructuras arteria y venas pudenda externa y el nervio génito femoral sí pasan en el caso de las hembras en las hembras sí están bien están en todos en el macho y en la hembra la única diferencia es que en el caso del macho va a pasar por ahí también el cordón espermático bien en el caso y el músculo cremaster en la hembra no en la hembra solamente vamos a tener que está la arteria y la vena pudenda externa y en el caso de la perra y en el caso de la perra va a estar un receso vaginal perdón sí un receso vaginal que es una dependencia del peritoneo pongan receso vaginal en la perra que contiene grasa y el ligamento redondo del útero en el caso de la perra tenemos al receso vaginal que es una dependencia del peritoneo que contiene grasa y el ligamento redondo del útero ¿estamos? sería en el caso de todas las hembras ¿no? no de la perra bien en todas las hembras vamos a tener la arteria y vena pudenda externa y el nervio genito femoral pero en la perra bien vamos a tener que por ahí pasa el receso vaginal bien que es una dependencia del peritoneo que contiene grasa tejido adiposo y el ligamento redondo del útero bien entonces tenemos de que en el caso de todas las especies perdón y en el macho y en la hembra por ahí pasa la arteria y la vena pudenda externa y el nervio genito femoral en el caso del macho va a pasar el cordón espermático junto con el músculo cremaster y en el caso de la perra vamos a tener el receso vaginal que dentro de ese receso vaginal que es una dependencia del peritoneo vamos a tener tejido adiposo grasa y ligamento redondo del útero ¿se entendió? ¿cómo se llama el nervio que pasa? génito femoral nervio génito femoral ahí lo escribo en el chat génito femoral así con G ahí se escucha muchas gracias nervio génito femoral ahí está ¿se podría hacer una pausa de la veo porque no me queda mucho ya termino en breve de última prefiero meterle para terminar antes ahí escribí en el chat nervio génito femoral ¿estamos? profe ¿qué irrigaba ese nervio? ¿qué inervaba? ese nervio va a ir a toda la región inguinal ¿bien? va a ir a toda la región inguinal va a ir a todo lo que es parte de lo que es el escroto va a ir a la glándula mamaria en el caso de las hembras ¿bien? va a ir a toda esa región inguinal va a estar este nervio ¿estamos? parte de lo que es el prepucio también va a estar va a estar todo lo que está relacionado a esta región inguinal va a estar inervada por ese nervio en ayuda con otro nervio que ya lo vamos a ver que es el nervio pudendo bueno hablando de los nervios vamos a ver los nervios que van a estar inervando la pared del abdomen ¿bien? los nervios estos van a ser nervios espinales ¿bien? se acuerdan que cuando hablábamos de los nervios espinales que forman parte del sistema nervioso periférico ¿bien? salen de la médula espinal por se acuerdan que están formados por una raíz dorsal una raíz ventral que me van a formar al nervio espinal que ese va a salir por el foramen intervertebral y una vez que sale del foramen intervertebral se va a separar en dos ramas una rama dorsal y una rama ventral que acá están dibujadas y esas ramas son las que van a justamente la rama dorsal principalmente va a ir a toda la musculatura que está en relación al dorso del animal del dorso y del lomo mientras que la rama ventral es la que va a inervar todo lo que es la pared abdominal la pared ventrolateral el día que ustedes tengan que hacer una anestesia por ejemplo para hacer una cesárea en una vaca en una yegua o quieren hacer un bloqueo en una perra por ejemplo también se pueden hacer bloqueos muchas veces cuando se hacen las castraciones ahora se está usando menos pero antes o algunos veterinarios todavía siguen haciendo castraciones por el flanco bien hay algunos no todos que hacen bloqueo de estos nervios y vamos a ver de que en este caso acá tenemos en el caso de los rumiantes de los equinos y el cerdo tenemos los seis nervios lumbares bien porque se acuerdan que tenemos seis vértebras lumbares bueno tenemos estos nervios lumbares lo que tenemos que saber en este caso son estos primeros que vamos a tener que el primer nervio lumbar es el nervio hipogástrico el segundo es el ilio inguinal el tercero es el genito femoral y el cuarto es el cutáneo femoral lateral este nervio del tercero que es el genito femoral es el que va a pasar por dónde por el anillo inguinal bien por el anillo inguinal superficial va a pasar por ahí y va a salir ¿estamos? entonces tenemos que los nervios el primer lumbar se llama ilio hipogástrico el segundo nervio lumbar se llama ilio inguinal el tercer nervio lumbar se llama genito femoral y el cuarto cutáneo femoral lateral bien y después tenemos los nervios sim ¿a qué viene la palabra hirio? ¿qué? ¿qué te dice hirio hirio al frente de los dos nervios? sí porque estos nervios ya van a ver que se van hacia caudal todos estos nervios como salen se dirigen hacia caudal entonces hirio hipogástrico porque es toda la región que va a estar como delimitada entre el hirio y toda la región del abdomen entonces en la región del hipogastro en la región mesogastrio epigastrio hipogastrio bueno todas esas regiones según para donde vayan estos nervios es el nombre que van a ir teniendo ¿bien? pero no le den mucha importancia con que se sepan el nombre que el primero se llama hirio hipogástrico el segundo hirio inguinal el tercero génito femoral y el cuarto cutáneo femoral lateral ¿bien? y después de los nervios después del cuarto prácticamente acá no los nombra mucho ¿por qué? porque acuérdense que esos nervios ya empiezan a formar ¿qué? el plexo lumbosacro que el plexo lumbosacro es el encargado de la inervación ¿de qué? de los miembros pélvicos ¿estamos? ya vamos a ver que todos estos nervios desde el quinto sexto después tenemos los primeros tres sacros van a estar formando ¿qué? el plexo lumbosacro mientras que estos primeros cuatro nervios lumbares van a estar inervando la pared del abdomen ¿bien? ¿dudas hasta acá? una consulta ¿el nervio génito femoral pasa por el canal inguinal o por dónde? ese nervio génito femoral va muy profundo porque se acuerdan que estos nervios son los que yo a ver ven que vuelvo miren acá estos nervios pasan súper profundos ¿bien? este es el transverso del abdomen y miren cómo van discurriendo por acá todas estas son las ramas ventrales ¿bien? estas son las ramas ventrales de esos nervios justamente vamos a ver de que estos dos en el caso del perro bueno acá tenemos este no este es el último torácico este y este va a ser el hipogástrico que en el caso del perro tiene dos porciones ¿bien? pero están bien profundos y el génito femoral ese va a ir acá profundo y va a salir después ¿por dónde? por el anillo inguinal superficial y volvemos miren acá tenemos dijimos el hipogástrico y el inguinal y acá viene el génito femoral el génito femoral viene profundo por la pared del transverso del abdomen pero después aprovecha para salir ¿por dónde? por el anillo inguinal superficial ¿estamos? todo esto viene discurriendo bien pegados al transverso del abdomen y acuérdense que el transverso es el músculo más profundo que tenemos de esta pared abdominal acá tenemos en el caso del perro en el caso del perro vamos a ver que tenemos los nervios obviamente este a partir de acá este es el último torácico estos son los nervios que van a ir innervando los lumbares la pared del abdomen y vamos a ver de que el primero y el segundo bien el primero y el segundo nervio lumbar se van a llamar ilio hipogástrico en el perro nada más que el primero el primer nervio lumbar es el ilio hipogástrico craneal y el segundo en el caso del perro es el ilio hipogástrico caudal después vamos a tener que el tercero es el ilio inguinal bien y después vamos a tener el cuarto que es el cutáneo femoral lateral y después de ahí vamos a tener las ramas que me van a formar el nervio génito femoral bien que son bien profundas miren acá como se cortó se ve como pasan en relación al transverso del abdomen y ahí van una rama se hace más superficial que va atravesando todos los músculos hasta salir al exterior y la otra miren acá que se ven como más oscura siguen recorriendo de manera profunda la pared del transverso del abdomen bien dudas hasta acá chicos esta parte nerviosa es sí estamos entonces tienen que saber esto de que los nervios que van a estar inervando dándole la parte sensitiva principalmente y motora a esta región son el nervio iliohipogástrico ilinguinal génito femoral y cutáneo femoral lateral en el caso del perro acuérdense de que tenemos dos iliohipogástricos un iliohipogástrico craneal y un iliohipogástrico caudal bien en el perro y en el gato y después por último vamos a tener la parte de irrigación bien la irrigación acá necesito que estén súper atentos súper atentos bien porque vamos a dar de que la irrigación vamos a separar este abdomen en cuatro partes bien yo separo acá en cuatro partes es más los voy a hacer como con un dibujo de paint porque me parece que va a ser más práctico de que ustedes lo entiendan a ver esperen ahí les comparto el paint ¿qué pasó? díganme díganme cuando vean el paint ¿ven el paint? ahí está ahí se ve perfecto bueno voy a tratar de hacer un dibujo chicos yo dibujo horrendo pero bueno voy a tratar de hacer lo mejor bueno hagamos de cuenta de que les voy a dibujar bueno qué horror se entiende bueno se entiende que acá es craneal acá voy a poner para este lado sí profesor se entiende craneal se entiende que esto es bueno de este lado le vamos a poner caudal acá le vamos a poner dorsal y acá le vamos a poner ventral ¿bien? bueno se entiende que esto es un abdomen acá traté de dibujar lo que son las costillas las últimas costillas esto es toda la pared del abdomen ¿bien? acá estaría a esta altura la tuberosidad coxal ¿bien? acá estaría la tuberosidad coxal y acá les voy a tratar de dibujar los vasos sanguíneos yo primero lo que tengo que hacer voy a dividir acá a esto en cuatro partes en cuadrantes acá uno acá otro ¿bien? estoy dividiendo en cuadrantes la pared del abdomen y vamos a empezar por la región dorsal ¿bien? empecemos por la región dorsal vamos a ver de que acá en la región pero acá en la región dorsal vamos a ver que vamos a tener una arteria que sale de la aorta abdominal formando un tronco que se llama frénico abdominal ¿bien? vamos a ver que es una arteria par o sea que sale tenemos sale de la aorta abdominal después que una vez que atraviesa el diafragma da dos ramas una derecha y una izquierda que se llama tronco frénico abdominal ¿bien? ahí sale el tronco que es el frénico abdominal de ahí obviamente me va a salir una que se va a ir al diafragma ¿bien? que se llama arteria frénica caudal y después nosotros nos va a quedar la que nos interesa que es la arteria abdominal craneal ¿bien? la arteria abdominal craneal esa arteria abdominal craneal es la que me va a irrigar toda la porción dorso craneal del abdomen ¿bien? ¿vamos bien hasta ahí? entonces acá tenemos a la arteria abdominal craneal que dijimos que es una rama del tronco frénico abdominal que este tronco frénico abdominal sale de la aorta abdominal ¿bien? ¿y esto por qué? voy a remarcar esto chicos la parte de irrigación porque con esto desaprobamos a casi todos los alumnos en los exámenes finales porque nadie nos sabe explicar la irrigación del abdomen ¿bien? y siempre los terminamos desaprobando porque no lo saben y es súper importante después vamos a ver de que dijimos que la región entonces dorso craneal va a estar irrigada por la arteria y obviamente que la sangre que va a recoger de esta región va a ser la misma la misma vena una vena que se llama abdominal craneal que va a desembocar en la vena cava caudal ¿bien? pero tenemos que la arteria que se encarga de irrigar es la arteria abdominal craneal que es rama del tronco que es rama del tronco frénico abdominal ¿estamos? después si nos vamos a caudal ¿cuál dijo el profe? perdón vamos a ver que la pared dorso craneal del abdomen va a estar irrigada por la arteria abdominal craneal esta arteria es rama del tronco frénico abdominal y acuérdense que este tronco frénico abdominal sale de la aorta abdominal directamente es en dos una derecha y una izquierda un tronco frénico abdominal derecho para la pared derecha y un tronco frénico abdominal izquierdo para la pared izquierda ¿bien? una vez que sale ese tronco se divide en una arteria frénica que va a ir para el diafragma y a la que nosotros nos interesa es esta arteria abdominal craneal ¿bien? ¿se entendió hasta ahí? si prof perfecto y es un es el tronco este que les nombré el tronco que sale de la aorta es par o sea son dos arterias una derecha y una izquierda después vamos a ver que de la de la aorta abdominal pero más hacia caudal también van a salir dos arterias también pares una derecha y una izquierda que presten atención se llama arteria circunfleja ilíaca profunda arteria circunfleja ilíaca profunda ¿bien? repito arteria circunfleja ilíaca profunda esa arteria es par también porque tenemos una derecha y una izquierda va a salir bien a craneal de la tuberosidad coxal o de la cresta ilíaca acá en el caso de los perros va a salir de acá y va a encargarse de irrigar toda la porción dorso caudal del abdomen ¿bien? va a estar acá ¿de dónde sale? ¿a caudal profe? ¿de dónde? ¿de la arteria horta? ¿de qué hueso es? de la aorta de la aorta abdominal pero de la porción bien caudal de la aorta abdominal sale ¿bien? se llama arteria circunflexia ilíaca profunda ¿cómo? la referencia del hueso ¿cuál es? en acranial de la tuberosidad coxal por eso esto que les hice acá como de color negro que tiene forma de nada es como es lo que ustedes palparían como la tuberosidad coxal ¿bien? bueno de ahí vamos a ver que sale justamente esta arteria que es una rama de la aorta abdominal que es la arteria circunfleja ilíaca profunda entonces ya vemos las dos arterias que me van a irrigar la porción dorsal a craneal tenemos la abdominal la arteria abdominal craneal y a caudal tenemos la arteria circunfleja ilíaca profunda ¿vamos hasta ahí? sí profe perfecto vamos ahora hacia ventral hacia ventral se acuerdan que yo le dije que acá vamos a ponerlo de color azul bien acá se acuerdan que tenemos qué cosa eso que le estoy poniendo ahí de color azul ¿qué es eso que le estoy dibujando de color azul en esa región que está acá a ventral? el anillo inguinal el anillo inguinal bien que por el anillo inguinal ¿qué arteria salía por ahí? ¿se acuerdan? arteria y una pudenda externa perfecta perfecto perfecto de ahí sale la arteria y la venda pudenda bien la pudenda externa de esa arteria pudenda externa me va a dar un tronco que se llama pudendo epigástrico bien el tronco pudendo epigástrico ¿por qué se llama pudendo epigástrico? vamos a dibujar ahora de nuevo vamos a ver que de acá sale esa arteria y una parte se va a ir para acá para la craneal y una parte y una parte se va a ir acá para caudal bien bueno este tronco que sale de ahí dijimos que es el tronco pudendo epigástrico ¿por qué? porque de ahí me va a salir la arteria pudenda que se va a ir a irrigar toda la región inguinal todo donde está el prepucio parte del caudal del prepucio parte el escroto principalmente todo lo que era la región pudenda los anatomistas cuando ellos describieron vieron que esta arteria iba a todas las regiones que generaban vergüenza a todas las regiones que generaban pudor por ese motivo los anatomistas dijeron bueno como van a los lugares de la vergüenza pongámosle arteria pudenda ¿bien? por eso el nervio que también inerva a esta región es el nervio pudendo justamente que es el nervio que me va a irrigar toda esta región que está en los genitales ¿estamos? eso es un dato de color anatómico bueno y acá les dividí esta que es la pudenda y acá esta que se dirige hacia craneal se llama arteria epigástrica caudal arteria epigástrica caudal ¿bien? esta esa también sale del tronco pudendo epigástrico por un lado se me va la arteria pudenda y por el otro lado me queda la arteria epigástrica caudal superficial arteria epigástrica caudal superficial ¿estamos? que esta arteria epigástrica caudal superficial es la que se va a encontrar por ventral y caudal ¿bien? que va a estar irrigando toda esta región ventral y caudal del abdomen y en el caso ¿por qué esta arteria es donde yo tengo que tener mucho bueno todas las arterias pero mucho cuidado ¿en qué momento? hay mucha cirugía en el caso de las perras que son de cáncer de tumores del mama ¿bien? muchas veces tenemos tumores de mama y es necesario tener que quitar esas mamas ¿bien? hay que estirpar hay que hacer una mastectomía se llama por lo tanto yo ¿qué arterias tengo que ligar para evitar una hemorragia? justamente tengo que ligar a la arteria epigástrica caudal superficial en el caso que yo esté trabajando con las mamas caudales ¿bien? estas mamas inguinales y abdominales caudales ¿bien? justamente por ese motivo yo tengo que saber estas arterias por dónde van para evitar cortarlas en una cirugía ¿bien? o de decir yo sé que las tengo que para evitar el sangrado las ligo ¿bien? mientras que si nos vamos a craneal a craneal vamos a ver que desde adentro del tórax viene una arteria que se llama torácico interna que a nivel de las últimas costillas sale se hace atraviesa la pared del tórax y sale y acá cuando sale viene para acá y da todas las ramas da todas ramas acá ramas acá ¿bien? ¿cómo se llama su arteria profe? esta arteria si esta era la arteria ¿cómo se llama esta arteria la que estaba caudal? epigástrica caudal superficial epigástrica caudal superficial por lo tanto esta que tenemos a craneal es la arteria epigástrica craneal ¿bien? superficial esta es la arteria epigástrica craneal superficial por lo tanto acá vamos a tener estas cuatro arterias que me van a irrigar la pared del abdomen por dorsal vamos a tener a la arteria adorsal y acranial a la arteria abdominal craneal a dorsal y caudal a la arteria circunfleja ilíaca profunda a caudal y a ventral a la arteria epigástrica caudal y a ventral y craneal a la arteria epigástrica craneal ¿se entendió chicos? fue perfecto perfecto esto así necesito que se lo graben a fuego porque esto es lo que se pregunta en el examen ¿bien? nosotros uno de los temas que nos encanta preguntar encima de los exámenes es irrigación de pared de abdomen necesito que me expliquen esto que si dividimos en cuatro partes la pared del abdomen vamos a tener que a dorsal y craneal tenemos la arteria abdominal craneal a dorsal y caudal a la arteria circunfleja ilíaca profunda a ventral y caudal vamos a tener a la arteria epigástrica caudal y a ventral y craneal a la arteria epigástrica craneal ¿estamos? perfecto bueno voy a dejar de compartir el paint y volvemos al power bueno avísenme cuando puedan ver el power ahí se ve ¿lo pueden ver? ahí se ve perfecto sí profe bueno chicos miren acá podemos ver esto bueno acá es un manojo de arterias que se pueden ver pero bueno vamos por dorsal primero esta arteria que es la arteria más grande que tenemos en el organismo es la aorta ¿bien? cuando pasa por dentro del tórax se llama aorta torácica y una vez que atraviesa el diafragma se llama aorta abdominal ¿bien? y vamos a ver que de esta aorta abdominal sale esta arteria que vemos acá ¿bien? sale esta arteria que vemos acá que es un tronco común acá con el 42 de este tronco se llama tronco frénico abdominal ¿bien? este es el tronco frénico abdominal y acá con el número 42 que está cortado es la arteria frénica que esa se va a ir al diafragma la que a nosotros nos importa es esta que continúa y nos va a dar toda esta irrigación dorso-cranial esta arteria es la arteria abdominal craneal ¿bien? acá vemos que continúa la aorta abdominal y acá vamos a ver que nos sale esta otra arteria ¿bien? esta otra arteria que sale acá que es el número 50 es la arteria circunfleja ilíaca profunda esta arteria es la que miren como viene en sus ramas me va a irrigar a toda la parte dorsal y caudal del abdomen ¿bien? mientras que si nos vamos a la región ventral vamos a ventralia craneal vemos esta arteria que se ve acá de color roja que va por dentro del tórax ¿bien? que es la arteria torácica interna ¿bien? de esta arteria torácica interna vamos a ver que atraviesa la pared torácica ¿bien? se hace superficial y me va a dar estas arterias que están acá con el número 18 ¿bien? que se ve acá que esta es la arteria epigástrica craneal superficial ¿bien? y acá con 15 es la arteria si viene superficial esta es la arteria epigástrica craneal profunda ¿estamos? después si nos vamos hacia caudal podemos ver que acá tenemos salimos de acá nuestro tronco justamente pudendo epigástrico donde vamos a tener la arteria pudenda hacia caudal y hacia craneal vamos a tener que se nos dirige ¿quién? la arteria epigástrica caudal ¿bien? entonces ahí tenemos las cuatro arterias que me van a irrigar la pared del abdomen la arteria abdominal craneal por dorsal y craneal la arteria circunfleja y diaca profunda por dorsal y caudal y las arterias hipogas tenemos las arterias ¿cómo se llaman estas arterias? epi epigástrica epigástrica caudal epigástrica caudal y epigástrica craneal ¿estamos? que se me van a irrigar la región abdominal ventral profe disculpe disculpe la arteria circunfleja está dorsal ¿estaría arriba que no? estaría dorsal la arteria circunfleja ilíaca profunda está dorsal y caudal ¿bien? listo profe listo bueno miren acá en este gráfico se puede ver bien ¿cómo? sí podría después escribirlas por el chat ¿sí? a ver ahí las escribo la arteria ¿sí? no Aislas escribísticos Arteria circunfleja, ilíaca profunda Arteria abdominal craneal Y epigástrica caudal y craneal ¿Bien? Bueno, volvemos al power A ver ¿Podrías pasar el power después de este programa? Sí, después se los paso, chicos Acá tenemos De última Si alguien me describe por el mail O me deja un número de teléfono Wow, ¿quieren ya mi número de teléfono? Me escriben por vos Por WhatsApp, se los paso Y después se los paso entre ustedes ¿Bien? Bueno, acá podemos ver Cómo se ven las arterias ¿Bien? ¿Se acuerdan que acá teníamos Lo que era el anillo inguinal? Y que de acá sale La arteria Pudenda externa ¿Bien? Que de ahí dijimos que de esa pudenda externa De ahí que salía Todo lo que era la arteria Epigástrica caudal superficial Que miren, acá se la ve bien ¿Estamos? Acá se ve la arteria con la vena Bien, esta es la caudal Y acá a nivel del ombligo Se unirían con la craneal Y acá ven como vienen En este caso como es una perra Está irrigando Todo lo que es la pared ventral del abdomen Y también las glándulas mamarias Si bien no se olviden nunca de eso ¿Estamos? Y bueno chicos Estaríamos por hoy Eso es con todo el tema de pared de abdomen No sé si me estoy Ah, esperen Me estaba olvidando de los límites del canal inguinal No se los dije Bueno, hablamos de El anillo inguinal ¿Se acuerdan que dijimos El anillo inguinal superficial? Se encuentra En la porción aponeurótica De el oblicuo abdominal externo Y después tenemos que El anillo inguinal profundo Es este que está acá Está bien profundo Y este va a tener límite ¿Bien? Este vamos a ver que A craneal Va a tener a quien? Al oblicuo abdominal interno ¿Bien? A craneo medial ¿De qué pareja el problema son esto? Del anillo inguinal profundo Vamos a tener que Esto era lo único que me faltó Que los anillos inguinales Tenemos que el superficial Era La porción estaba en la porción aponeurótica De El Oblicuo abdominal externo Mientras que el anillo inguinal profundo Va a estar delimitado por A craneal Teníamos El músculo Oblicuo abdominal interno ¿Bien? Acá en la porción cráneo medial Que es esta Tenemos al músculo recto del abdomen ¿Bien? Y en la porción caudolateral El ligamento inguinal Repito A craneal El anillo inguinal profundo Está delimitado por El músculo Oblicuo abdominal interno A craneo medial Por El recto del abdomen Y a caudolateral El ligamento Inguinal ¿Bien? ¿Estamos chicos? Profe ¿Y el anillo superficial? ¿El inguinal superficial? El inguinal superficial Acuérdense que se encuentra Sobre la porción aponeurótica De El oblicuo abdominal Externo ¿Se entendió? Chicos Necesitan que Que vuelva a explicar Algo Que expliquen Nuevamente algún tema Acuérdense entonces El tema de los músculos ¿Cómo están? El techo Acuérdense que el techo Va a estar de la pared abdominal Va a estar dado por Principalmente por las vértebras Acuérdense que el abdomen Se va a dividir en regiones En una región craneal O epigastrio En una región media O mesogastrio Y una región caudal O hipogastrio Que a su vez Tienen subregiones Acuérdense que a su vez Toda la pared ventrolateral A los laterales vamos a tener Lo que son los músculos Los oblicuos Externos Internos Transversos Del abdomen Y la fascia Transversa Del abdomen Bien Y a ventral Vamos a tener Al recto del abdomen Envuelto en sus vainas Que acuérdense que las vainas Van a estar dadas por Las porciones Aponeuróticas De los músculos Oblicuo Externo Interno Y el transversos Bien Acuérdense que en el caso De los rumiantes Y de los equinos Va a estar La fascia profunda Se va a engrosar Y va a estar cubriendo Esta musculatura Al recto Y al oblicuo Abdominal externo Formando la Túnica flava Túnica amarilla O túnica abdominal Bien Y acuérdense Que sobre el plano Mediano-ventral Todos estos Se van a insertar En la línea Alba O línea blanca Necesito Que ustedes Sí o sí Se sepan La dirección De las fibras Porque se pregunta ¿Cuál es la dirección De las fibras? Del oblicuo Abdominal externo Que son ventrocaudales Del oblicuo Abdominal interno Que son Ventrocraniales Y en el caso Del transverso Son dorso-ventral Bien Después En el caso De la Inervación Y lipogastia Lástrico Inguinal Génito Femoral Femoral Lateral Bien Recuerden también El tema De Los anillos Que tenemos Los anillos Inguinal Superficial Que va a estar Sobre la Porcena Poneurótica Del oblicuo Abdominal externo Bien en la Región inguinal Después El anillo Inguinal profundo Que se va a estar Delimitado A craneal Por el oblicuo Abdominal interno A cráneo Medial Por el recto Del abdomen Y a cauda Lateral Por el ligamento Inguinal Si No se si le Mucha molestia Después avisar Por el grupo Nuestro Si Ha subido Esta grabación Porque quería ver La parte De la materia Que no lo van a entender Bien Bueno De última Mirá Escribimos Bueno Tienen todos Mi número De teléfono Escribanme Por whatsapp Y de última Se los voy Mandando Ahora Ahí les puse Mi celular Y vayan escribiéndome De última Y yo les paso Todo De última Les digo Miren Ya está cargado El video En youtube Para que lo vayan a ver ¿Estamos? Y les paso De paso El powerpoint Sí ¿Podría Repetir La ubicación Y la relación Del nódulo Linfático? Me faltó eso Vamos a tener Que en relación A la anilla Inguinal Superficial Van a estar Los nódulos Linfáticos Inguinales Superficiales Bien Vamos a tener Mira Menos mal Gracias por hacerme Acordar eso Que ya me estaba Por olvidar En el caso De Vamos a tener Que en la región Inguinal En relación A la anilla Inguinal Superficial Vamos a tener A los nódulos Linfáticos Inguinales Superficiales Bien Y en relación A la pared A la porción Lateral Del abdomen En el caso De los rumiantes Y de los equinos Vamos a tener Un linfonódulo Que es alargado Bien Que se encuentra A ventral De la A ventral De la De la tuberosidad Coxal Bien Y generalmente Puede estar Cubierto Por el tensor De la fascia lata Por el músculo Este tensor De la fascia lata Que Es un linfonódulo Que está Solamente En el caso De los rumiantes Y en el caso De los equinos Bien Se me fue el nombre ¿Pero de qué relación Tiene con la fascia lata? Generalmente Lo está cubriendo Generalmente Lo cubre Ustedes Cuando lo tienen Que palpar Seguían Que está En la tuberosidad Coxal A ventral De la tuberosidad Coxal Y como ahí Van a ver Que ya Comienza El músculo Tensor De la fascia lata Que va para el miembro Ustedes Meten un poquito La mano Y ahí Lo palpan Ilíacos Los linfonódulos Ilíacos Bien Esos están En el caso De los rumiantes Y los equinos Los linfonódulos Ilíacos Bien En el caso Del perro En los otros También Están En los rumiantes En los equinos En el perro Acuérdense Que en relación A la anilla Inguinal superficial Vamos a tener Los linfonódulos Inguinales Superficiales Que acuérdense Que son palpables En el caso Del perro Cuando ustedes Los tienen que Inspeccionar Tienen que Inspeccionar Todos los linfonódulos Que ustedes Ya vieron En la cabeza En el cuello En la axila Y en la región Inguinal Y en la región Poplitea Bien ¿Dudas? No 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 Profe No sé Si dijo El contenido De cada Anillo Inguinal Acuérdense Chicos Que los Anillos Inguinales La conexión Que hay Entre el Anillo Inguinal Profundo Y el Superficial Es justamente El canal Inguinal Y que por ese Canal Inguinal Se acuerdan Que les conté Que en todas Las especies En el Macho Y en la Hembra Va a pasar La arteria Y vena Pudenda Externa Bien Arteria y vena Pudenda Externa Y el nervio Génito Femoral En el Caso Del macho A su vez Va a pasar El Cordón Espermático Y el Músculo Cremaster Y en el Caso De la Perra Está El Receso Vaginal Que contiene Tejido Adiposo Grasa Y el Ligamento Redondo Del útero ¿Estamos? Profe Perfecto Sí ¿Le puedo Hacer una Pregunta Sobre Tórax Que me queda Una duda En la guía Sí Si quieren Preguntarme Por lo de Las guías Pregúntenme Si quieren Si tienen Dice acá Dice Diga nomás Inventar ¿Cuál es La razón Anatómica Por la cual Se inflaman Los nódulos Linfáticos Tracheo Bronquiales Se puede Afectar El funcionamiento De la glotis Bien Esperen Que dejo De grabar Ya que estoy Así no se me hace Extenso el video Bueno ¿Te acordás La inervación De la glotis Como estaba Dada De todo lo que era La laringe Los músculos Intrínsecos De la laringe ¿Ok? Y ya está.